La posición que trae Navarra es de absoluto y total acuerdo con la decisión que parece que se va a adoptar de que toda la financiación ligada al desarrollo de las zonas de mercado tensionado, el desarrollo en definitiva de la ley de vivienda, vaya a aquellas comunidades que realmente aplican la norma. Es de sentido común. Son unos fondos, una financiación aparejada al cumplimiento y al desarrollo de una serie de medidas que son las que contempla la ley de vivienda y tiene todo el sentido del mundo, que sean las comunidades que lo desarrollan las que requieran esos fondos y a las que se destinen esos fondos. Desde luego, por parte de Navarra, como digo, total de acuerdo.